Raya 3 plátanos verdes y quedarás impresionada con el resultado. Para comenzar la receta en el día de hoy, vamos a necesitar 3 plátanos verdes. El cual vamos a cortar las puntas a los plátanos y le quitaremos la cáscara de esta forma. Ya retirada la cáscara voy a rayar los 3 plátanos por la parte más fina del rallador. Mientras voy haciendo este paso, me gustaría saber de qué país o ciudad nos estás mirando, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Amigos y los saludos de hoy son para Isandra Martel, que nos mira desde Kentucky, también para Conchizarria desde Cuba y Pedro López de Chile, gracias a todos por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ya rallado los plátanos, lo vamos a verter en un bol grande y le agregaré un huevo a temperatura ambiente. Además una cucharada sopera de harina de trigo. Después voy a condimentar con una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra y voy a incorporar muy bien estos ingredientes con mis manos, hasta obtener una mezcla compacta. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta, así que escríbeme aquí debajo el siguiente mensaje, excelente pizza de plátanos, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. A continuación, en una sartén voy a agregar un poco de aceite y con ayuda de una brocha de cocina lo voy a esparcir. Una vez esparcido el aceite, voy a agregar toda la masa de plátano que he preparado. Y la voy a esparcir por toda la sartén hasta que quede bien uniforme. Vamos a tapar la sartén y lo dejaremos cocinar por minutos a fuego medio hasta que se dore. Ahora le daremos la vuelta con un plato encima con mucho cuidado. Taparemos nuevamente la sartén y lo dejaremos cocinar por dos minutos. Pasado los dos minutos destapamos y le vamos a agregar dos cucharadas de pasta de tomate. La vamos a esparcir muy bien, puedes sustituirla por salsa de pizza. Enseguida le voy a agregar suficiente queso mozzarella rallado, esparciéndolo bien por toda nuestra pizza de plátano. Y para finalizar le voy a agregar unas rodajas de peperoni, pero este ingrediente es opcional. Volveré a tapar y dejaré cocinar a fuego lento hasta que se derrita el queso. Y ya nuestra pizza de plátanos verde está lista. Solo nos queda cortar un pedazo y disfrutarla. Me gustaría que me contaras si sabías hacer pizzas de plátanos verde de esta manera. Espero que realices esta receta en casa, pero me gustaría que calificaras esta receta del 0 al 10, para saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame la palabra, sabrosa pizza de plátanos, para saber que viste la receta hasta el final. Cuéntame si es la primera vez que ves unas de mis recetas. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado.